Hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que están teniendo un muy buen día, tuvieron un buen Thanksgiving. Pues mire esta gran cantidad de gente, pues este fue el concierto de Bad Bunny y ha habido muchos conciertos esta semana. Incluso para el mes de diciembre van a haber siete o ocho conciertos más y la gente está llegando, están llenando los estadios, hay carnavales, hay festivales. Bueno, la gente está disfrutando mucho en El Salvador, aprovechando esa mega seguridad que existe en el país el día de hoy. Pues vamos a ver lo que dijo el presidente Bukele, también vamos a ver unas fotos y unos videos antemano. Gracias por compartir, denle like al video, lo agradezco muchísimo. Empecemos con este tweet que puso el presidente Bukele y también vamos a ver un video que él posteó. Dice, en estas 24 horas El Salvador tuvo conciertos, torneo de surf, inauguraciones, carnaval y actividades por todos lados, exponiendo las dos principales mentiras de los medios y ONGs. Uno, que la economía anda mal. Dos, que la gente tiene miedo del régimen de excepción. Bueno, sí, totalmente desmentido a lo que están diciendo estas ONGs. Ahora, sabemos que la economía puede mejorar a nivel mundial, no está por decir bien, pero creo que sí se puede decir que en El Salvador está mejor que estaba antes. Vamos a ver este videíto que subió el presidente Bukele. Pues aquí está enseñando el centro histórico donde abrieron el nuevo Starbucks. No se podía ni entrar, había tanta gente. Pues el ballet nacional tuvo un evento y totalmente lleno de personas. Allí está Plaza Salvador del Mundo. Pues la gente anda en la calle tranquilo. Allí está el centro histórico. Miren, todo el mundo caminando. Allí está Sunset Park de Surf City. Estoy casi totalmente lleno. El torneo de Surf, que fue algo increíble. Lo vi un poquito por unos canales de YouTube. Ahí está el Carnaval de San Miguel. Mire, amigos, vamos a retrasar esto un poquito. Mire ese Carnaval de San Miguel. Dicen de que en toda la historia de los carnavales nunca había llegado tanta gente. Viajaron no solo de diferentes lugares del Salvador, pero también de diferentes países del mundo. Grandes artistas llegaron para cantar. No hubo absolutamente ni un problema. Y como le digo, la seguridad ahora en El Salvador es increíble. Entonces, uno pensaría, ¿verdad?, que al siguiente día uno estaría escuchando noticias como que murieron tantas personas o hubo tal problema. Para nada. Es que el régimen de excepción, para los que todavía no entienden qué tipo de régimen de excepción es en El Salvador, si usted es una persona que no estás metido al lío, a ningún rollo, no andas con mala intención, usted puede salir y hacer lo que te dé la gana. Pero si andas buscando problemas, pues ahí te vas a encontrar con las autoridades. Es algo maravilloso lo que está pasando con el régimen de excepción. Mire las calles de San Miguel. ¡Guau! ¡Qué cosa más increíble! Ahí las fotos no mienten. ¡Qué relajo de personas y todo el mundo disfrutando! Pues ahí está el concierto de Bad Bunny en el Estadio Cuscatlán, totalmente lleno. Bueno, pues esto no sabía que lo habían hecho, hasta ahorita veo el video, dice, pedaleada en Claudia Lars, por cuenta, no sé si es una competencia o es un club, no sé qué de bicicletas, pero bueno, sí, creo que es más como un club. Pero mire, ahí están bastantes personas aprovechando andar en bicicleta. Qué bonito, ¿verdad? Pues le cuento que muchas alcaldías también tuvieron eventos y lleno total. Las plazas en los diferentes pueblos totalmente se llenaron. Aquí hay un video que subió la diputada Ana Figueroa, dice, Así el ambiente previo al concierto de Bad Bunny en El Salvador, los sabadoreños hoy salen a disfrutar de estos eventos con la seguridad y libertad que merecen. No sé, yo creo que, no sé si ella tomó el video, tal vez ella andaba allí, tal vez ella es fan de Bad Bunny. Yo no sé, yo no sé. Mire, personalmente no me gusta la música de Bad Bunny, pero eso no tiene nada que ver. Cada uno tiene el gusto, diferentes gustos en cuestión de música. El único problema que hubo y las autoridades rápidos resolvieron ese problema, y creo que esto pasa en todos los países del mundo, incluso aquí han agarrado gente haciendo ese tipo de cosas. Aquí en Estados Unidos son los boletos falsos, ¿verdad? Había gente que estaba vendiendo, creo que una pareja o un grupito, un grupito de personas habían falsificado boletos y estaban vendiendo a 230 dólares por boleto. Creo que carísimo. Y bueno, la gente comprando. Eso significa que tienen dinero. Pero bueno, leamos un poquito este artículo. Dice el presidente Bukele, destaca seguridad en diversas actividades desarrolladas el fin de semana. Dice, en tres años y cuatro meses de gobierno del presidente Nayib Bukele, las condiciones de seguridad y desarrollo económico en el país han mejorado notablemente. Una muestra de ellos fue este fin de semana en que los salvadoreños se volcaron a disfrutar con plena confianza de espectáculos masivos de entretenimiento. En solo 24 horas, El Salvador tuvo conciertos, torneos de surf, inauguraciones, carnavales, actividades por todos lados y exponiendo las mentiras de la ONG. Pues eso es lo que tuiteó el presidente Bukele. Dice que en los ocho meses de vigencia del régimen de excepción, los índices de homicidios y extorsiones han caído a niveles nunca vistos. En las calles se vive un ambiente de seguridad y tranquilidad que antes era imposible percibir por la agresión de los pandilleros. La efectividad de la estrategia de seguridad pública del gobierno se ve materializada en los 18 días sin homicidios en los que va noviembre. ¿Puedes imaginar eso, amigos? Que en noviembre estamos, creo que el artículo lo escribieron ayer, que era 27 de noviembre y 18 de esos días sin homicidios. Yo tendría que realmente estudiar a ver cuántos países del mundo, tal vez un par de países de Europa, tal vez tenga números así. No creo. La verdad es que esto es algo sensacional. 18 días de los 27 días que han pasado de noviembre sin homicidios. ¡Wow! Dice que en las calles se vive un ambiente de seguridad y tranquilidad que antes era imposible. La efectividad de la estrategia de seguridad pública del gobierno se ve materializada en los 18 días sin homicidios. La población ahora disfruta de eventos masivos en las playas, parques, zonas montañosas, lagos y diversos sitios públicos de entretenimiento. Y mire, amigos, y esto es algo muy importante que se debe destacar. No se ha quitado libertades. No han dicho por decir ya no se puede beber. No, la gente sigue con su pilsner y con sus cervezas. A veces la gente dice, eso es la causa de los problemas, causa que la gente cometa crímenes o cosas así. No, para nada. Digamos, yo no bebo, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que son los maleantes y eso es lo que ha hecho el presidente Bukele. Ha puesto un paro a los maleantes en El Salvador. Él lo dijo muy claro hace como un año, dos años atrás. Él dijo, si usted quiere venir a disfrutar la vida, a vivir la vida, a pasarla pero súper bien, pues, bienvenido. Aquí usted puede hacer lo que querés mientras es legal. Pero si pensás a venir a causar problemas, si sos un delincuente y usted viene a El Salvador para causarle daño a otras personas, pues el peso de la ley te va a caer encima. Entonces, ¿sabe qué? El presidente Bukele cumplió. Ahora, yo no entiendo por qué las ONGs y las organizaciones internacionales pueden estar en contra de eso. Se mira, hemos visto en este video cómo la gente está disfrutando, cómo salen ahora con sus hijos a las 9, 10, 11 de la noche a estas actividades sin ningún miedo. Eso sí es freedom, eso sí es libertad, porque pueden salir a disfrutar sin pensar de que algo malo le va a pasar. Hay que aplaudir la obra que está haciendo el presidente Bukele y el gobierno de El Salvador. La verdad es que está funcionando. Y ¿sabe qué? Para terminar, amigos, tarde o temprano, tarde o temprano, todas estas ONGs, todas estas organizaciones internacionales, la comunidad internacional, que ya son pocos, la verdad es que creo que nosotros le hacemos más bulla, pero bueno, hay que denunciarlos, pero tarde o temprano ellos se van a callar. Se van a callar, porque van a ir viendo esto más y más y más y más y más y cuando el país siga prosperando, pues se van a quedar totalmente sin argumentos, aunque ya no tienen argumentos. Muchos inventan, pero bueno, hasta los inventos se les va a acabar. Pasa, amigos. Muchas gracias por ver el video. Que Dios le bendiga. Hasta luego. Bye, bye.